Voy dejando hablar Que me hizo de agar Tu por mar a mar Como me llaman Eso me importa yo Te vengo a buscar Te vengo a buscar Te vengo a buscar Te vengo a buscar Conmigo La mano arriba Así todo el mundo La mano así Ahora la obra de Coca-Cola Con misterio y con todo De de la punta Hasta el fondo A ver señores Ahora los tiburones Ahora los tiburones Tiburones Los tiburones Allá los tiburones ¡Vamos! 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 Voy a la ciudad Alguien te va a seguir Aquel basurago ese Que me hizo odiar Como me llaman Eso no importa yo J. Daniel Lo escucho J. Energia Te vengo a buscar mamá J. Daniel Dice J. Daniel J. Daniel J. Daniel Aplausos para el yo De arroyo fuerte el aplauso Bueno, la final Y no va más Ahora sí